¿Sabías que en el punto más norte de Argentina hay una estación sismológica y está ubicada en la provincia de Jujuy, en el departamento de Xavi, entre las comunidades originarias de Sanzana Sur y Lechos? Esta estación sismológica mide la actividad sísmica en esta región. Está ubicada en el segundo cerro de los Ocho Hermanos, muy, muy cerca de la Laguna Colorada. El día de hoy precisamente me encuentro en este lugar para saber cómo funciona y cuáles son las características de esta estación sismológica que pertenece al IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que al mismo tiempo depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la República Argentina. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica fue creado en 1972 y su sede central se encuentra en la localidad de Desamparados, departamento capital, provincia de San Juan. Este instituto tiene como objetivo realizar investigaciones y estudios básicos y aplicados de sismología e ingeniería sismo resistente, destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de reglamentos que permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en la zona sísmica de nuestra Argentina. Los orígenes de este instituto están en las medidas que se han tomado después del terremoto de San Juan del año 1944, con la necesidad de regular las estructuras civiles con el objetivo de evitar el máximo de pérdidas humanas ante tal desastre natural, con lo cual se crea el Consejo de Reconstrucción de San Juan, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior, en el decreto número 17.432 del año 1944. En 1964 se transforma en el Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San Juan, con CAR, por la Ley Nacional número 16.405. En 1972, el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina dispone de la disolución del CONCAR, por considerar cumplidas las tareas de reconstrucción de la ciudad de San Juan, y crea por ley número 19.616 del 8 de mayo de 1972, el INPRES, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para llevar adelante la Política Nacional de Prevención Sísmica. Este 30 de noviembre de 2020, nos comunicamos con el Call Center de INPRES para preguntar, saber y averiguar un poco más del sismo que tuvo Epicentro en la Quebrada de Mawaka. Sinceramente, quiero agradecer a las personas que trabajan en esa oficina, porque nos trataron de una manera muy amable, y nos brindaron datos súper interesantes. ¿Sabías que en Argentina los sismos se están produciendo constantemente? No lo podemos percibir, porque ocurren a varios kilómetros de profundidad, y son de baja magnitud. Aquí tenemos un registro de todos los sismos que ocurrieron hasta el momento. Lo que nos interesa ahora son los datos del sismo que ocurrió en la Quebrada de Mawaka, y parte de la provincia de Salta. El sismo ocurrió este 29 de noviembre de 2020, a horas 13,40 minutos y 43 segundos, en la latitud 23,264, longitud 65025, con una magnitud de 5.9, a 17 kilómetros de profundidad. Su ubicación exacta fue en el límite de la provincia de Salta y Jujuy, muy cerca de las comunidades de Caspalá y Santa Ana. Otro dato interesante que nos reveló Impres es este mapa que nos muestra de cuáles son las zonas del país con mayor actividad sísmica. Y en este mapa podemos observar la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, que pertenecen a Impres. Para finalizar con este audiovisual, Impres nos dejó algunas recomendaciones, como preparar una mochila de emergencia con los elementos de seguridad que estamos observando en pantalla, y también qué hacer en caso de sismos.